Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos encima seca con el nigromante ¿Por qué con el nigromante? Bueno, porque es mucho más fácil, al menos para mí sobrevivir a las arenas y para que salte el logro Si sabéis hacerlo con otros personajes o creéis que podéis hacerlo con otro pues adelante, yo lo voy a hacer con el nigromante, de primero voy a dejar que me quite toda la vida ya últimas como ahora, me curo y cambio a la senda y ya está así de sencillo, nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y mucha suerte